Otra vez en Celaya, Guanajuato, buscan instalar chips a perros y a gatos con la información de sus propietarios con el objetivo de hallar a los animales en caso de que se pierdan o bien para sancionar a los dueños que abandonen a sus mascotas. La medida sería obligatoria, sería, ¿eh? Los chips podrían ser instalados por el centro de control animal con un costo de 30 pesos, me parece verdaderamente accesible, ¿no? 30 pesos.